Este es otro incendio en un megadepósito de chatarra de Opa Loca. El segundo de este tipo que ocurre en esa zona en los últimos meses, según las autoridades, y Holance Nogueras nos amplía. Gracias y buenas tardes. Bomberos y rescatistas extinguieron un voraz incendio que se desató en las primeras horas de la mañana, aquí a mis espaldas, en un megadepósito de chatarra, mientras que las autoridades a esta hora continúan investigando las causas del siniestro. Varios autos destartalados explotaron durante un voraz incendio que estalló en las primeras horas de la mañana del jueves, en el interior de Megayuset Auto Parts, un depósito de chatarra en el 12740 de Cairo Lane, en Opa Loca. Cuando tú trabajas con combustible, puedes pasar accidentes. A veces los mismos pies uno se cae y se puede matar, así que eso es algo normal. Un empleado del depósito fue trasladado al hospital Jackson con quemaduras en su cuerpo. Una chispa parece que se prendió con una chispa eso. Esto ahora es una desgracia. Ahí uno está quemado y todo. Los primeros informes indican que explosiones se registraron cuando las tripulaciones de bomberos trabajaban para extinguir el fuego. Llegamos aquí como más o menos como a las ocho por ahí. Nos demoramos como unas cuantas horas en combatir el fuego. El siniestro se redujo a columnas de humo y los bomberos concentraron sus esfuerzos en aislados broteses de llamas en vehículos apilados en el megarrastro. Negocios aledaños fueron evacuados. En este caso no sabemos la causa y estamos tratando de averiguar lo que es, pero muchas veces es accidental. A pocas cuadras del siniestro, Benito Beni Heredia, un experimentado mecánico de la zona y dueño de este negocio de lavado de autos en la 135 calle del noroeste, descartó la hipótesis de un incendio premeditado para cobrar un seguro. Es que el carro permanece cerrado y el calor que mantiene adentro, o sea, el tanque siempre tiene, aunque no tenga gasolina, tiene siempre vapor y eso produce por lo regular que la persona no sabe. Si pica un cable con un sozo o cualquier herramienta de corte produce una chip y ahí mismo el incendio. En lo que está bien retirado allá atrás, en lo que llaman, en lo que la persona, en lo que están al frente, los dueños de los negocios, cuando vienen a ver, la persona se frisa y eso es lo que pasa, que cuando vienen a ver, se formó el fuego y que prende uno, ahí va el otro al lado porque siempre estos carros están encima de uno de los otros. Curiosamente, a principios de abril de este año, camiones de semirremolque se incendiaron y explotaron también en un almacén aquí, en esta misma área. Hola, Anza Noguera, se pasamos al estudio y más noticias.